Hoy se cumplen 60 años de la creación de la criminalística revolucionaria cubana. En el Teatro de la Dirección General de Investigación Criminal en La Habana se recordó la fecha. El general de brigada, Oscar Alejandro Callejas Balcarce, jefe de la Dirección Política del Minim, leyó la carta de felicitación del ministro del Interior y entregó al jefe de la Dirección de Criminalística un reconocimiento por los años dedicados al enfrentamiento a los delitos e ilegalidades desde la ciencia. El acto de conmemoración fue presidido por el miembro del Buro Político del Comité Central del Partido y ministro del Interior General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas. Participaron además miembros del Comité Central del Partido, directivos de centros e instituciones científicas, así como trabajadores del sector y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¡Gracias!